Un grupo de vecinos que argumentan carecer de techo pidieron a las autoridades aplicar la ley de vivienda en el país. Hace un año que pobladores de asentamientos invadieron el frente del Congreso de la República en demanda de la aprobación de la ley de vivienda. Este miércoles manifestaron pacíficamente frente al Palacio Nacional para conmemorar las acciones que lograron aprobar la ley, además para solicitar el cumplimiento de la normativa. En ese marco, velando por qué esta ley verdaderamente se cumpla, como lo hicimos la semana pasada. Según Escobar, la ley de vivienda permite proyectos habitacionales para personas necesitadas, por lo que solicitó a las autoridades no desalojar a las personas que han invadido varios terrenos. Ya que los desalojos no solventan este problema habitacional, sino que generan más psicosis. En ese sentido, nosotros seguiremos luchando por la implementación de esta ley porque no se está atendiendo el déficit habitacional y es necesario que todo el mundo sepa qué es lo que la gente necesita. Guatemala tiene un déficit de viviendas, pues registros señalan que 1.800.000 familias no tienen una vivienda digna. De estas, el 50% vive en asentamientos humanos y el otro 50% no cuenta con un lugar. Con imágenes de Alexandra Egui, reportó para Noticiete, Dulce Rivera.